...hoy visitamos la gran obra urbanística que se desarrolla en Linares... ...se trata del nuevo vial que va a enlazar la fuente del pisar con la carretera de Baños... ...cuatro millones de euros, la obra estrella del plan Urban para el mes de marzo se breve... ...esta actuación importante y demandada de la ciudad esté concluida... ...hoy lo vemos en Linares Ciudad. Linares Ciudad Linares Ciudad Linares Ciudad Linares Ciudad Linares Ciudad Linares Ciudad Linares Linares Ciudad 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 Es un tema ambicioso porque esto ha sido un reto histórico en la ciudad de Linares El poder actuar sobre esta zona de la ciudad, sobre el arroyo de Periquito Melchor No solamente ya por el tema del vial que va a unir estas dos partes de la ciudad Sino también por lo que ello va a conllevar Y que va a conllevar ello es que vamos a poder ver una zona de la ciudad que hasta ahora no la conocíamos Estaba oculta y después vendrá lo que realmente también debe de ser una zona de recreo, de ocio, de expansión para los ciudadanos Expansión para los ciudadanos como es acometer esos 66.000 metros cuadrados de zona verde Que vienen a ambos lados de este vial Y para lo cual ya estamos trabajando e incluso ya hemos pedido un live, un proyecto live a la Unión Europea Para ver si podemos acometer esta otra parte de la actuación en el arroyo de Periquito Melchor Yo destacaría de esta actuación una actuación que une esas dos orillas de la ciudad de Linares Una actuación que se enmarca siempre dentro de las políticas de sostenibilidad Por las que nuestra ciudad ha apostado desde hace ya mucho tiempo Es decir, aquí todo lo que se ha hecho es con miras a hacer una ciudad más sostenible De hecho, todo el arbolado que se va a plantar en esta zona El agua va a ser agua de pozo, no va a ser agua de la red De la red con lo que ello conlleva de despilfarro Destacar también el tema de las inundaciones Que hemos invertido mucho dinero en el tema de evitar las inundaciones Que históricamente han afectado a esta zona de la ciudad Porque al final toda el agua de toda la ciudad Vienen a parar a este colector del arroyo de Periquito Melchor Y hay mucho dinero enterrado en esta actuación Que no se ve pero que ya lo viste Exactamente, estaba mirando para allá Digo, hay que ver el dinero que hay metido ahí y que no se ve Con esas grandes canalizaciones En fin, lo que es la infraestructura propiamente dicha ¿Cuánto dinero y cuánta inversión? Casi 4 millones de euros, ¿no? Sí, en esta última inversión 4 millones, el Urban son 13 millones Lo que se ha invertido en el Urban En esta última actuación, como digo, son 4 millones de euros También en ese mirar la sostenibilidad Hemos acometido también en este nuevo vial un carril bici Porque la idea es unir con carril bici Desde el polígono de los Jarales hasta el Ferial Hasta donde está el Ferial, en el Parque del Pisar Y unir esas tres zonas verdes Que nosotros le hemos denominado el Corredor Verde de Linares Ese corredor tan importante Que tenemos ya 123.000 metros cuadrados En el Parque de Canterranas 87.000 metros en el Parque del Pisar Y nos queda este trozo en medio De 66.000 metros cuadrados Con lo cual Llegaríamos a establecer una ratio De 9,8 metros cuadrados por habitante Ahora mismo estamos en 7,3 Que está bien Porque hay que decir que somos una de las ciudades Que más zona verde tiene ahora mismo En la provincia de Jaén Unos metros cuadrados por habitante Eso fue una apuesta Que hicimos desde este equipo de gobierno Desde hace ya No solamente de esta corporación Sino de las dos anteriores En acometer ese gran reto Que tenía la ciudad Que estaba, pues la verdad Bastante mermada en ese sentido Y todas estas actuaciones llevan consigo eso Llevan la ampliación de la zona verde De la ampliación del arbolado urbano Hemos pasado de tener en el año 2003 9.000 árboles en la ciudad A tener ahora 21.000 árboles Qué barbaridad, qué diferencia, ¿no? Efectivamente Hemos superado el 50% en el arbolado urbano Y vamos a continuar en esa línea Porque la ciudadanía nos lo demanda Porque yo creo que es importante Que cada actuación que se haga Se piense en eso Se piense en la calidad de vida De los ciudadanos Y tanto en el meter el carril bici En todas las actuaciones Que hagamos de infraestructura Y por supuesto En tener siempre en cuenta Lo que es la ratio de zona verde Y insistir mucho en la plantación De árboles y arbustos En todas las actuaciones Que hagamos Concejal, ¿cuándo podríamos decir Que los lindarenses van a poder ver Ya la obra al 100% concluida Este proyecto Y otros que van a ir después Para dar por concluida Esta importante actuación De este plan de ciudad Bueno, ya estamos viendo cosas Ya se ve Ya se ve el puente que hicimos Se ve la calle Que unió la calle La Aurea Galindo Con la calle Debla Que después unirá con este vial Este vial va a estar terminado Para, yo creo que Para mediados del mes de marzo Y la continuación Es el gran reto Que tenemos ahora Que tenemos ahora En el ayuntamiento Y tiene ahora El equipo de gobierno Solicitar y convencer a Europa De que siguen siendo necesarios Los fondos, ¿no? Para continuar con la obra Efectivamente Yo creo que lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Y si no, bueno Habrá que sacar el dinero De donde sea Pero creo que esta actuación Que es histórica No se puede quedar Aquí en la carretera de Baños Tenemos que continuar, ¿no? Pero bueno Vamos a ir por parte Y ahora yo creo que La ciudadanía de Linares Va a ver una Una gran diferencia En esta actuación Que vamos a hacer Y que evidentemente Va a beneficiar A todos los ciudadanos Y a todas las ciudadanas De Linares Pero muy en particular A estas barriadas Como son las barriadas De La Zarzuela Como son las barriadas De San Antonio Como es la barriada De La Esperanza Y unirlo con la zona De la carretera De Arrayanes Y con la Fuente del Pisar ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Qué le comentan De las obras? Hombre, los vecinos Están contentos Con la obra Hace poco estuvimos Haciendo una visita Con ellos Están perfectamente informados De todos los pasos Que se están dando Como no puede ser De otra forma Estuvimos con la asociación De vecinos Vamos, con las Diferentes asociaciones De vecinos Últimamente con la asociación De vecinos Más afectada Por esta obra Y ellos están contentos Yo creo que la ciudadanía En general Tiene que entender Que este es un proyecto De futuro Que es un proyecto Que hacía mucho tiempo Que teníamos que Veníamos reivindicando Desde hace mucho tiempo Y que ahora Yo creo que Linares Va a cambiar su imagen Con este proyecto Evidentemente Porque cambia totalmente El concepto de ciudad Y nos abre Nos quita las barreras Que teníamos De una zona de la ciudad A otra Se trata de una De las obras Más relevantes Para el futuro De la ciudad Y de un proyecto De recuperación De la vaguada Que se contemplaba En los planes Generales De ordenación urbanística Desde la década De los 80 Desde entonces Los colectivos vecinales De la parte separada Por el arroyo Vienen pidiendo El cumplimiento De la intervención Una vez concluido El vial Unos 20.000 vecinos De barrios periféricos Ganarán en tiempo Acortarán Espacios Y mejorarán Su calidad de vida Ildefonso Espinosa Secretario de la Asociación de Vecinos Los Autes También nos recibe Hoy en la obra Ildefonso Aquí la banda sonora De las obras Para los vecinos Todos los días Y que no pare Bueno que no falte Eso es sinónimo De que continúan Adelante las obras Unas obras tan demandadas Para este colectivo vecinal De una zona de Linares Como es esta Si de todas formas Los vecinos Tenemos que asumir Que si quieres Que te mejoren algo Tienes que tener Las molestias De la obra Pero que esto Suena a música ¿No? Si nosotros Con eso No tenemos quejas Son molestias Pero son molestias Que con la esperanza De que esto mejore Pues se sobrellevan Bueno esto va Una velocidad impresionante ¿No? Si va bien Y vemos que ha avanzado Mucho La Según el ayuntamiento La terminación Es inminente casi Dentro de mes y pico O así Y entonces Hay satisfacción En el barrio Hay algunas molestias Que ya le hemos comunicado Al ayuntamiento En cuanto a los malos olores Nos dicen que es por la separación De las aguas fecales De las aguas fecales Y las pluviales Le hemos hecho una solicitud Que eso se solucione Porque Ahora es Mientras está la obra bien Pero no se puede quedar Permanente Esos malos olores Bueno En cualquier caso Independientemente De esos problemas puntuales Que habrá que ir subsanando Los vecinos muy contentos Porque se pone así solución Con esta infraestructura importante A esa división Histórica En el municipio De dos partes Dos milagres Divididos por este arroyo Periquito Melchor ¿Esto que va a suponer A nivel social? A nivel social Nosotros Ya te digo Te sientes más integrado Estando a la misma distancia Estás más cerca Estando a la misma distancia De todos los sitios de Linares Todas las zonas de Linares Estás más cerca El vial nuevo Como vosotros habéis podido comprobar El vial nuevo Nos comunica Con una zona muy amplia De Linares Ahorrando bastantes minutos O sea que Nosotros satisfacción ¿Cuántos años llevabais Reclamando una solución A este problema? Pues desde que La asociación de vecinos Se fundó La asociación de vecinos Se fundó en 1978 Y desde entonces Tiene la 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 Petición Y la La aspiración La aspiración De que el arroyo Periquito Melchor No fuera una barrera Que separar a Linares En dos En dos zonas Bueno Dicen que en marzo Esto va a estar terminado Casi antes de las elecciones Municipales ¿No? Sí Bueno Pero Nosotros Da igual que coincida o no Porque Es una fase Todavía quedan más fases Y tendrán que coincidir Con otros Acontecimientos políticos Con otros acontecimientos A nosotros Nos da igual La esperanza Y la aspiración Que continúa Hasta abajo Hasta el puente Que vemos ahí abajo En la calle Labrador Y al final Al final De todo De la obra Que culmine la fase Con juntarlo Con el parque de Cantarrana Esa es la aspiración Que tenga coincidencia Con periodos electorales O no Eso a nosotros No nos importa En cualquier caso Objetivo casi cumplido Supongo que Será este Uno de los asuntos Que más se hable Por parte de los vecinos El comentar El devenir de las obras El día a día Sí, sí Ya te digo Y gente Que se pasa todos los días A ver cómo van funcionando Las obras O sea que Que hay Y deseo Que termine pronto Y deseo De verlo En servicio Para nosotros Para los vecinos Del barrio El nuevo vial Que unirá La fuente del pisar Con la carretera De baños Es la obra estrella Del plan urban Que se ejecuta En el municipio La encargada De llevar a cabo Esta intervención Es una empresa De nuestra tierra Con sede En la localidad De Torre Perogil Teco Oribe Con su máximo responsable Alfonso Oribe Intentamos conocer Más detalles Sobre este ambicioso proyecto Podemos decir Que a una empresa De la construcción Que le toque Una obra De estas características En estos tiempos De sequía Económica De las administraciones públicas Es como que le toque La lotería Pues sí La verdad que sí Es como Las empresas de construcción La mayoría Como las empresas De cualquier sector Están al límite Y nosotros Estábamos al límite Tuvimos mucha suerte Con esta obra Y el 2014 Para nosotros Ha sido Un año Bastante bueno Aunque no queremos Que la crisis Se vaya a acabar aquí Bueno Mientras tanto Sigamos trabajando En esta obra importante El Linares ¿Qué hay debajo De todo esto? Las imágenes Que en otras ocasiones Hemos podido Filmar Bueno pues Evidencian El trabajo Que se ha hecho aquí debajo Pero ¿Qué hay escondido Aquí debajo A nivel técnico Esta obra Podemos decir Que es una gran obra ¿No? Sí Aquí Lo más importante Es el marco Que se ha metido Es un esfuerzo Económico Por parte del Ayuntamiento De Linares Creo que muy grande Pero Va a resolver Técnicamente La canalización De las aguas Residuales De Linares El principio Era un marco La mitad de pequeño Y cuando Se vio Realmente El agua Que había que canalizar Y Otro canal Antiguo Que había No iba a soportar El peso El peso Del terreno Cuando hablamos de marco Hablamos de grandes tuberías ¿No? Sí La tubería Es un marco Rectangular Que creo que habéis firmado Abajo Que tiene Cuatro por Tres y medio ¿Sabes? Creo Bueno Hablanos un poquito De aparte de ese marco De esas grandes dimensiones Lo que está suponiendo Esta obra A nivel técnico Bueno A nivel técnico Esta obra Era muy complicada Porque Si Te has dado cuenta Estamos O La obra Se está atravesando Un Lo que es Una zona de mucha agua Lo que son Unas huertas Claro Hemos tenido que llegar Abajo Y Abajo Donde queríamos que estaba el firme El firme no estaba Lo que había Eran muchas aguas subterráneas Hemos tenido que hacer Unos drenajes Que Que no estaban Planificados Porque ¿Quién iba a saber El agua que corría por aquí? Si os dais cuenta ¿Eh? Todos son terrenos De huertas Claro El nivel freático De estos últimos años También había subido Con el tema de la lluvia Que Hemos tenido unos años Muy lluviosos Entonces el nivel freático De la agua Estaba más alto Y hemos tenido que Hemos tenido que hacer Lo que se llama Drenaje Para drenaje Esas aguas Y poderlas meter En el marco Y con eso Pues Esto va a ser Una obra Que va Que va a aguantar Muy bien Muy bien Muy bien Porque las aguas Se han canalizado Y esto Bueno Nos dice el concejal Que esto es ya casi Casi a punto de concluir ¿No? Si Nosotros ahora mismo Lo que más nos queda Es hacer el cruce De baño Del marco Y Y está planificado Para meterlo mañana Cuanto Estas obras Para final de marzo Están más que terminadas El nuevo vial De doble sentido Contará con dos franjas De aparcamiento Y un carril bici Y que en el futuro Se pretende conectar Con el trazado Que actualmente existe En el polígono De los Jarales Y prolongarlo Hasta la ermida De la Virgen De Linarejos A través de un proyecto Ya redactado Que se encuentra A la espera De su financiación Por parte De la Junta De Andalucía La envergadura De las obras Para construir La conexión Entre la zona De la Fuente del Pisar La carretera De Baños Y el Parque De Cantarranas Precisa de una importante Inyección económica Por lo que el Ayuntamiento Va a solicitar Financiación A la Unión Europea Un proyecto Live Cuyo principal fin Es apoyar La consecución De trabajos Relacionados Con la naturaleza Y el medio ambiente Para poder ejecutar En Linares Ese futuro Corredor verde Urbano En el Ayuntamiento Nos espera El alcalde De la ciudad Juan Fernández Alcalde No todos los mandatos municipales Concluyen con una obra De la magnitud Que es la del nuevo vial Para enseñar a los ciudadanos Y decir Esto es una de las grandes obras Que se han hecho en este municipio En este mandato que acaba Sí Bueno Ciertamente Coincide En estas fechas Una de las fases Una de las etapas Que tiene esta Gran actuación Lo cierto es que Esa gran actuación Tuvo que ser planificada Hace una década Y forma parte De ese faseado De esas etapas Que en virtud De los recursos económicos Vamos acometiendo El arroyo Periquito Melchor Ya no va a ser un problema Para la ciudad Ni una división No Si el arroyo Periquito Melchor Que es toda esta franja Que hay aquí en el plano De alguna manera Significa una frontera En la ciudad Es decir Aquí De aquí Toda esta franja verde Que aunque sea verde Se vea verde No es verde Eran unos Suelos de inmundicia Zonas de precisamente Al ser un arroyo Pues Las casas Daban la espalda Siempre Al arroyo Y por donde van Las aguas fecales Y por donde Todas esas cuestiones Y entonces Dividía O divide Linares En dos partes Por un lado Aquí que viven Unos 40.000 habitantes Y aquí que viven Aproximadamente Unos 20.000 Todo lo que es La zona norte De Linares Y esto siempre ha sido Una franja Una frontera Con connotaciones Incluso socioeconómicas Que tenía Y lo que pretendemos Además De una necesidad Estructural O de infraestructuras De la propia ciudad Para vertebrarla Comunicarla Y de hecho Empezamos haciendo Dos grandes parques Aquí hay uno de 100.000 Y el actual ferial Es la cabecera Del arroyo Periquito Melchor La cabecera Noreste Y la cabecera Y la otra parte La otra cabecera Que es la Sur oeste Que es el parque De Cantarrana O sea que son Dos grandes zonas De habitabilidad Y de Verdes Y de Lógicamente De espacio urbano Que precisamente Viene a cumplir Con unos Con una voluntad De este equipo De gobierno De tener Más zonas verdes Porque aquí Hay 130.000 metros De zona verde De parque Periurbano El ferial Aunque pavimentado Pero se contempla Como zona verde Y además Que da uso Para el mercadillo Y para todas Esas cuestiones Y además Lo primero Que teníamos que hacer Era Había solamente Dos caminos Que comunicaban O dos calles O dos carreteras Que es La que aquí le llamamos De Guarromán Que pasa por El Fuente del Pisar Y la carretera De Baños de la Encina Que pasa Más abajo Hacia el oeste Y esos eran Los únicos Dos caminos Hubo que abrir Una calle nueva Aquí Hubo que hacer En un puente Nuevo Que ya facilita La comunicación Transversal Aquí Y ahora estamos La obra Que ustedes han visto En lo que está Intentando Atajar Esa estructura O vertebrar La ciudad Desde su perspectiva Longitudinal Al arroyo Perito Merchal De ahí Que se comuniquen Pues esos dos Antiguos caminos Que ahora son Carreteras Lógicamente Que es la de Guarromán Y la de Baños Por el mismo interior De este arroyo Que tiene una franja importante Y que luego Se convertirá Por supuesto Se va a convertir En una avenida Que tendrá viviendas A un lado Y al otro Y precisamente Ya cumpliendo Con esa conectividad Que necesita la ciudad Y que necesita Pues la configuración De una ciudad moderna Que hay que hacerla accesible Y sobre todo Habitable Y una gran mejoría En todos los sentidos Sobre todo Para Por ejemplo Los niños En los colegios De la Safa Donde tardaban 20 minutos Ahora tardan 8 Y los vehículos El tráfico La descongestión Del centro Se descongestiona Y facilita Y facilita a tiempo También Que es importante Para volver A tu domicilio O salir Al centro De la ciudad Y demás No es lo mismo Dar la vuelta Por todo este camino Que se venía dando Que ahora mismo Sea andando O sea Con vehículos Cruzar por ejemplo Por el puente O cruzar De un lugar a otro Que tenías que pasar Por todas estas calles Cuando ahora lo va a hacer De una manera Mucho más limpia Y mucho más Más cómoda Y por supuesto Mucho más operativa Para el usuario Sea conductor O sea peatón Y también para la propia ciudad En cuanto a A ruidos A molestias En determinadas calles Porque claro Ya el tráfico Lo conduces Por un lugar Que molesta mucho menos Una panorámica Que ya se nos queda Alcalde obsoleta ¿No? Sí Bueno Se tiene casi que actualizar ¿No? Con esas obras Que se están acometiendo Y que ya bueno Ya presentan una imagen Totalmente distinta ¿No? Por ejemplo Este es el vial De donde hemos estado Como bien nos explicaba Y bueno Pues un proyecto De gran envergadura Que no acaba aquí Hay que continuar Hay que seguir Solicitando a Europa Esas ayudas Que tan necesarias Y tan vitales Están resultando ¿No? Para este proyecto A nivel global Efectivamente Porque esto se nutre De fondos europeos Que luego Lógicamente El municipio El ayuntamiento Tiene que Aportar una cantidad ¿No? En virtud de ¿Cuál es la financiación? Puede ser El 60-40 O 70-30 O el 80-20 Depende ¿No? El tipo de financiación Que requiera Ese programa europeo Pero que Este tramo Que aún nos queda Para unir Definitivamente Las dos cabeceras Que Estos son 3 kilómetros Que se dice muy pronto 3 kilómetros Entre un lugar Y otro Y eso en obra Vale una barbaridad Y más Que al mismo tiempo Que estamos haciendo La obra Que estamos haciendo Una carretera Es que La obra más gorda El grueso De la inversión Está enterrado Porque lógicamente Si esta es la vaguada Que divide Linares Esta es la que coge Todas las aguas De Linares De la mitad De la parte sur La coge Arriba En la cabecera Y todo el norte De Linares Toda la cuenca Norte de Linares Recoge esa agua Y las pluviales Y lógicamente Las residuales Bajan también Por ahí Por las conducciones Se ha hecho Una línea separativa De pluviales Y residuales Precisamente Para dar un tratamiento Medioambiental A las mismas Y sobre todo Que bueno Que todos los problemas Que teníamos De aluviones Que claro Cuando te cae Una tormenta En la parte norte De la cabecera De la cuenca norte O toda esta parte De Linares Pues eso es una riada Que luego baja Lógicamente Por aquí Frenéticamente Entonces había que meterle Pues esas tuberías O esos boides O esos marcos Que ustedes han visto Y que han grabado En la obra Entonces Ese más además En determinados tramos Pues también Oboides O marcos Suplementarios Y eso nos ha obligado También A renovar Toda la red De las residuales Y a meter un marco nuevo Que camine Por el subterráneo De todo esto Y que nos saque el agua Y que nos haga de eso Pues convertirlo De un arroyo A una avenida Aunque las dos Empiecen por A Pues es un trabajo enorme Sí Porque primero Es de Todo el trabajo urbanístico Todo lo que es Los propietarios Conseguir tantos propietarios Llevar eso a cabo Es complicado Conveniar con ellos Todo Y unificar Y armonizar Los intereses De que al final A ellos Les beneficia más Que cualquier otra Iniciativa especulativa De carácter privado Esto les facilita Porque se llegan Siendo dueños De sus terrenos Y algo que no tenía valor Que era una zona De huertas Interiores Pues lógicamente Se convierte En un suelo Mucho más apetecible Para la construcción De vivienda De VPO Que es la que va a ir prevista Y eso para Rentabilidad De los propietarios Pues también Es mucho mejor Aparte de la vista Que le da a la ciudad Y a sus propias viviendas Que se revalorizan Las viviendas Que dan a ese arroyo Se revalorizan Lógicamente Cuando mejoren Su aspecto Y mejoren Porque lógicamente Los arroyos Son lugares Donde se recoge Mucha inmundicia Mucho escombro Mucho de todo Y sobre todo Porque era una zona Oculta de la ciudad Que estaba vallada Por un lado Y por el otro Y que no Una zona de la ciudad Que no conocieron Y que la gente Ahora cuando mira Y ve esa franja Y dice Anda Esto existía aquí Toda mi vida aquí Escuchaba el otro día Una mujer Toda mi vida aquí Y ahora resulta Que yo no sabía Que existía Y en algunos lugares Hay hasta 250 metros De distancia O sea que Menuda franja ¿Cuándo se supone Al Gale Que estaría todo Ya concluido Todo ese proyecto global ¿Cuándo se supone? ¿Qué previsiones tienen? Bueno Pues si nos dejan Otros cuatro años más Llegamos hasta aquí ¿Para qué lo voy a decir De otra manera? Pero esa es nuestra intención Y si no Pues quien venga Pues que lo haga Porque si hemos llegado Hasta aquí Es que el trocito Que queda Lo puede hacer ya cualquiera O sea que No hay ningún problema La cosa es que se haga Y se culmine Eso porque es una obra Legendaria Es una obra Hace siglos Que teníamos que haber He hecho esto Pues porque Las ramblas Los arroyos Todas esas cosas Son En todas las ciudades Pues elementos Urbanos Espacios urbanos De muchas problemáticas Y sobre todo Pues con el tema De la avenida de agua Los peligros Que conlleva Porque cuando baja Todo el agua Por aquí Aquí ha formado tapones Que han generado Un serio Un serio problema Para la ciudadanía Y para Todo el que vivía En la parte baja Entonces Sobre todo La tranquilidad Que nos queda Por conducir el agua Por evitarle problemas A muchísimas criaturas Que viven en toda esa zona Dignificarla Y por eso digo Que es una obra Histórica Y una obra De leyenda Diría yo Iba a preguntarle ¿Cómo catalogaría? ¿O qué será? ¿O qué significará? Yo cuando la termine me voy Fíjense ustedes Si es importante para mí La obra esta Bueno Pues ya le digo Aquí van invertidos Ya 9, 15 Bueno Este lo pagó la Junta Que ello fue de subvenciones No son dinero Que hayamos puesto Hemos puesto Una ínfima parte Pero si hay una inversión Ahí ya De aproximadamente 17 o 17 16 17 millones de euros Iba a preguntarle ¿Cómo catalogaría esta obra? ¿Qué nombre le pondría A esta obra? Pues No lo sé Mi pesadilla ¿Qué va a suponer? ¿Su pesadilla? Una pesadilla resuelta Porque es que no No sé qué obra No sé qué nombre ponerle Pues porque Pues en realidad La obra Siempre la referimos a ella Como el arroyo Pero sobre todo Es que De arroyo a avenida ¿No? Le pondría Avenida del arroyo Avenida del arroyo Hay que buscarle La avenida del arroyo ¿Tiene ya nombres? ¿Se le dice no obvial? Pues no Todavía no Pero Pero además Para evitar La avenida de agua Que se formaban ahí Que eran muy peligrosas Y darle Salubridad A todo eso Y convertir esto En un espacio verde Con su carril bici Y con todas esas cosas Pues cambia como De la noche Al día Es de las cosas Que te sientes orgulloso Porque esto es urbanismo De verdad Arreglar una calle Un acerado Pues tiene su Aquel Porque es lógico Que se renuevan Pero esto es urbanismo Esto es transformar Algo Que era absolutamente necesario Y que se tenía Que haber empezado a hacer Desde hace mucho tiempo Y el alcalde muy contento Y tranquilo ¿No? Porque se van a cumplir los plazos Sí, claro que los cumplimos Sí Cuando nos metemos Vamos siempre abrochados Porque las justificaciones Pero precisamente Vamos a obtener Una prórroga Y nos darán algún dinero No suficiente Para acabar esto Ni mucho menos Pero para continuar Un poquito más Precisamente Por el buen cumplimiento Del plan A efectos Ministeriales Con respecto A los programas europeos ¿No? Hemos cumplido Y los Sobrantes De otros programas En el resto de España Que pueda haber De esas características Y sobrantes Porque no se han gastado Todo lo que les dieron Y nosotros Que nos podemos gastar Un poco más Y aportar un poco más Queremos Una prórroga Precisamente Que parece ser Ya nos lo han dicho verbalmente Puede ser Entre 800 y un millón de euros Que nos hará bajar Un poquito más Pues seguimos aproximándonos Al final de la obra Un gran proyecto Sin duda Para las ciudades Esto ya se termina Seguro La intención Es eliminar Una barrera histórica En la ciudad minarense Acortar espacios Contar con una ciudad Mejor comunicada Sin problemas De inundaciones Con más zonas verdes Más lugares Para el esparcimiento De sus vecinos En definitiva Un gran proyecto De ciudad Que poco a poco Se va viendo materializado Primero fue el nuevo recinto ferial Después el parque de Cantarranas Ahora el nuevo vial Y en un futuro La finalización Del proyecto definitivo Que deberán seguir Los gobernantes Del próximo mandato municipal En la ciudad de Las Minas Cuando me meto en la ciudad de Las Minas Cuando me meto en la ciudad de Las Minas Pues no me meto en la ciudad de Las Minas Gracias por ver el video.